Por favor, van a sonar canciones modernas de mi lista de reproducción, estoy de muy buen rollito. No sé cuál va a sonar, ya la sabrán ustedes, no me pongan copyright. Me voy a dar un paseo por aquí antes de que yo iba. Me han dicho que siga, que siga subiendo vídeos. Me han dicho que le llega algo, no sé cuánto, pero algo le llega. Estamos todos exactamente en el mismo lugar, igual de evolucionados. Cada uno está haciendo una cosa, eso sí, no estamos haciendo todos nuestra misma parte del proceso. Todos estamos bien. Y haz una eternidad, ¿por qué se pone a cantar este señor? Yo a mí no me gustan estas frases tan largas, estos pareados tan alargados. Y me estoy volviendo loco, mira que hasta se me ha parado la motocicleta. Cuéntame otra historieta, ¿quién es este Frank Sinatra? Mi mal se desata. Que estoy cansado de subir cuestas. Como este pueblo tiene poca gente en sus calles. Se ha levantado tormenta. Hace un día precioso, les voy a dar a todos un abrazo de os. Todo está bien, todo está mal. Nos ponemos como locos en el peralte. Métele gas. Vamos a regalarnos la posibilidad de que haya un lugar en el que todos tengan de todo. Joder, si he llegado, yo no puede llegar cualquiera. ¿Qué coño quieres para decir basta? Yo ya he llegado, señor. Simplemente quería subirme aquí arriba para estar en lo más alto y agradecerle, señor. Señor, cada cosa que me da, que me sabe a gloria, cada nanosegundo que experimento consciente de lo que estoy inconsciente durante el sueño. No te quiero ni contar, niña hermosa, porque cuando estoy dormido me vuelvo loco de atar conjeturo las historietas de tal forma que hago prometeo con la Julieta. Y luego le dice, se lo juro, conjeturo, no me digáis que no soy el ser más afortunado de todo el planeta, de toda la galaxia, de todo el universo. Nunca nadie se sintió tan feliz como yo. Gracias, YouTube, por haber ampliado un poquito más sus ángulos de visión. Esto es un vídeo 360, no me cuentes historietas, no es que estén midiendo con un ojo de pez gran angular o teleobjetivo. Captas toda la esfera, las bolas, las cámaras bolas, 360 por 180, convocan todos los grados, todas las focales. La cámara bola no tiene distorsión, la cámara bola es una réplica de lo que tú ves. Lo que veis aquí es lo que hay en lo alto de la pista de patinaje que han abierto los grados. No llevo traje y hace un poco de frío aquí. ¡Sí! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Perdón. Perdón, campito. Joder, si es que estáis en el cementerio, tío. Bueno, pero es para bendecir este parque tan bonito que han hecho en este pueblo tan chiquitito y tan modesto. Que se lo han currado, de verdad. Poca gente tiene esto cerca. Vienen aquí con los monopatines y algunos padres les han dicho que es malo porque se han pegado un coñazo y se han hecho una herida. ¿Ves tú, una herida? Que me he partido dos veces la pierna, tres veces el codo. Yo que sé la mano, la muñeca. No vamos, Raúl, aquí no te quieren, tío. Eres el forastero, vas a tener que empezar a llevar sombrero. No creo que hay nada. Chicos, gracias a los que me habéis animado a seguir, me decís que soy una islita de paz entre tanto saseo, tanta guerra ególatra, ¿no? Por el ego, yo más que tú. Pues no, vosotros, cualquiera de vosotros, soy más que yo. No valgo un pimienta. Me pican los huevos. Aquí hacen unas pintadas y unos grafitis un poco raros. Está el día raro. Por allí, a lo fondo, un montón de nubes. Maldito tago, sea para antes de que terminase la canción, eso ya no vale, para tirar para la basura. A ver, ya no se la puedo comprar. Creo que era Bombardio, va a decir, joder. Ross Stewart tampoco. Barbara Stresia, no es de esa época, no. Frank Sinatra. Frank Sinatra o Jim Kelly. Bueno, chicos, pues hoy os he enseñado todo cachito. De aquí, de... Como me muevo andando porque no puedo conducir, el autobús es a la hora que está y para coger cada momento del día, pues hay que venir. Porque luego siempre tengo que venir cuando no hay nadie, claro, para que no salga nadie. Yo se lo digo a la gente del pueblo con mi cámara. A no ser que te acerques para hablar conmigo, no sales. Sales más de tres metros y tu cara no se reconoce, se lo digo a todo el mundo. Bueno, pues eso, chicos, los que me habéis animado y que voy a seguir al tran tran, es que tengo muy poquito feedback, si vosotros lo sabéis, si es que tengo... Bueno, no tengo tampoco, vamos a ver, que hay gente que tiene menos y también sube contenido. Voy a llegar a los 300 suscriptores y desde aquí os aviso que haremos un especial, se oiga como se oiga y se vea como se vea, de un directo abierto para los de siempre. Que quieran pasar a saludar un poco y ahí vamos a estar toda la gente. Hola, pajarito. Bueno, chicos, gracias. Quiero más. Estoy bien. Se me habrá quedado hasta aquí marcado. Gracias.